estimados estudiantes bienvenidos a la asignatura fundamentos económicos y contables la asignatura de fundamentos económicos y contables busca desarrollar la competencia general de la una mentalidad emprendedora y como competencia específica tener los conocimientos interdisciplinarios en el nivel inicial de la evaluación multidisciplinar en la disciplina contable estudiaremos los conceptos fundamentales de contabilidad cómo está integrado el sistema tributario nacional los documentos mercantiles y laborales utilizados en las diferentes transacciones económicas y financieras de una empresa cómo aplicamos el plan contable en las transacciones económicas y hasta llegaremos a formular los estados financieros en el aspecto económico vamos a analizar temas relacionados a la macroeconomía microeconomía al comercio internacional información que nos ayudará a tomar decisiones oportunas la importancia de la asignatura radica en que la economía estudia a la humanidad en relación a cómo maneja los recursos que están en la naturaleza recursos que son limitados la economía nos dará una mejor comprensión del potencial y los límites de la política económica la contabilidad que es un lenguaje de los negocios nos ayudará a entender cómo son los recursos que maneja las empresas a nivel económico y financiero esta información nos dará la capacidad de proveer información clasificada y relevante a las organizaciones para vuelvo a recalcar tomar decisiones este nuevo mundo globalizado cambiante se caracteriza por cambios en el pensamiento en las estructuras en la ciencia en la manera de hacer negocios en la normatividad es decir todo se transforma prospera y se actualiza por tal razón todos debemos aceptar el reto y hacer frente a estos cambios y no ser sólo objetos de la historia sino ser sujetos de ella cambios pertenecer a la transformación si las empresas y los profesionales que lo conducen desean sobrevivir a este mundo globalizado de competencia nos debemos actualizar en nuevos conocimientos y adecuarnos a la convergencia mundial mi nombre es doris matilde palacio rojas egresada de la universidad nacional del centro tengo un doctorado en ciencias contables maestrías en administración pública y gobierno y administración de empresas tengo 25 años de experiencia en las áreas de administración pública y proyectos sociales de administración privada consultora y asesora de empresas privadas en el área de contabilidad gerencial y gerente general nuevamente bienvenidos a la universidad continental gracias por la atención prestada